Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte, muy buenas noches. Mucha materia para comentar con el mensaje, con el evento, los símbolos. Pues es que se juntaron varias cosas, Pepe, se juntó el arranque de la guardia, el inicio de sus operaciones. Y esta ceremonia que no la podríamos ni siquiera confundir con un informe de gobierno. Porque más que un informe de gobierno, es un regodeo sobre las intenciones y las parcialidades que hasta ahora se han alcanzado. A mí me llama mucho la atención que el presidente haya escogido otra vez el escenario de sus grandes batallas políticas. Y exactamente igual que como ocurrió cuando tuvo la victoria electoral. Pues nos recuerde que para él lo importante es haber logrado el gobierno. Sin victoria electoral no habría gobierno. Y quizás por eso ahora el gobierno se orienta a consolidar la victoria y preparar el siguiente triunfo electoral para su partido. Porque no se trata de que haya ganado la coalición Juntos Haremos Historia. Se trata de decir todos los días que juntos estamos haciendo historia. Y ese es el nuevo lema posible del gobierno. No es un canto, yo diría, conmemorativo de un gobierno. Es la confirmación de que el credo que movió al movimiento de regeneración nacional está cada día más vivo y dando los primeros frutos. Gracias a este método que él se propuso de invertir la pirámide. Se supone que la vida mexicana estaba en una estructura piramidal. Abajo una enorme base que sostenía todo lo demás y esa base está conformada por los pobres, los desheredados, los que no tienen oportunidades, los que sufren, los que viven en este valle de lágrimas. En medio una franja no muy ancha de una clase media que viene quizás de abajo pero aspira a subir y arriba una pequeña punta de la oligarquía, de los privilegiados, de la mafia, del poder y del dinero. Entonces, como Hércules, él trata de meter las manos abajo de la pirámide, tirarla al cielo, voltearla en el aire y clavarla de la punta y hacer, como decía Carlos Pellicer de José María Morelos, hacerse comer de los humildes. Y perdón que haga citas poéticos tabasqueñas, pero son las que formaron el pensamiento estético y literario del señor presidente. Y bueno, pues en esas condiciones, él dice, solamente se va a lograr la transformación nacional a través de la regeneración nacional que este movimiento que yo conduzco, acompañado de millones de mexicanos que así me han dado la confianza, solamente así lo vamos a lograr. Y entonces señala para dónde apuntan los logros y nos muestra todo lo que nos mostró en este relato entusiasmado de los logros y de la satisfacción. Y ya que estamos metidos un poco en la poesía, me recuerda a otros dos poetas, a León Felipe y a Walt Whitman. A León Felipe porque acaban de pasar los días de la conmemoración del exilio desde los españoles. Y León Felipe hizo una paráfrasis de un gran poema de Walt Whitman que se llama Song to Myself, el canto a mí mismo. Y ese canto a mí mismo tiene unos versos hermosos que dicen, me celebro y me canto a mí mismo. Y eso fue lo que hizo hoy el señor presidente de la república. Gracias Rafael. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.